A partir de la fecha nos obligamos a tomar esta medida de fuerza. Es una huelga general a nivel país de la institución que va desde la fecha hasta el 12 de diciembre, hasta tanto. ¿Cuál es la reivindicación que están solicitando ustedes? Estamos peleando por el presupuesto del Ministerio Público que es para evitar un recorte presupuestario de 27.000 millones de guaraníes, además por la recuperación de un monto de 50.000 millones de guaraníes que ya fueron recortados en cuatro años de institución y también por la creación de nuevas unidades fiscales y cargos de funcionarios fiscales para mejor prestación de servicios a la sociedad. ¿Esta medida de fuerza tiene una fecha límite, doctora? Hasta tanto va hasta el 12 de diciembre, hasta que se resuelva el estudio del presupuesto en la institución. ¿Cómo afectaría si es que no consiguen esta reivindicación que están solicitando? ¿Cómo afectaría esto al Ministerio Público? Bueno, afectar ello va a afectar bastante, de vida cuenta, los servicios que prestamos a la sociedad. Podría haberse afectado el recorte de contratos de funcionarios, de compañeros de trabajo, porque tenemos varios compañeros que son contratados, no son funcionarios permanentes. Además de otros servicios, incluso podrían haberse cerrado algunas sedes fiscales en instituciones más lejanas, lógicamente. Y varios otros servicios que presta la sociedad, porque como ves, son 27.000 millones de guaraníes, más 50.000 millones de guaraníes, es un monto bastante grande, ya que sí puede afectar la prestación de varios servicios. ¿En relación a los servicios aquí en el Ministerio Público, ¿se están dando los servicios básicos? Sí, hasta la fecha estamos atendiendo con los servicios básicos, los que no se pueden dejar de atender, estamos recibiendo, atendiendo a la gente, desde luego. Las unidades de turno sí están trabajando, atendiendo aquellas cuestiones que no pueden dejarse pasar, y sí, las atenciones básicas sí estamos dando, pero aparte de eso, es una huelga general.